Hola a todos, soy Alejandro Rupert y os voy a hablar un poco de cómo va el nuevo framework que han sacado con iOS 7, el Multi-Pier Connectivity. Básicamente es una conexión punto a punto que nos deja ver dispositivos iOS usando Wi-Fi o Bluetooth, o Wi-Fi y Bluetooth, según los dispositivos. Obviamente si uno tiene Wi-Fi y otro Bluetooth no se van a ver y tal, pero vamos, que funciona con las dos y luego pues eso, podemos mandar cualquier cosa que se pueda codificar como NSData, o sea, podemos mandar un NSData con lo que queramos nosotros o bien un diccionario codificado o un NSString o lo que queramos y lo va a recibir el otro. Luego, importante para Android y tal, como siempre buscamos que sea compatible con Android, me temo que Multi-Pier no es compatible con Android. Android tiene Wi-Fi Direct, pero va más lento que Multi-Pier, o sea, esto es para el exclusivo de iOS, pero va bastante más rápido que Wi-Fi Direct. Luego, bueno, voy a explicar un poco cómo se implementa, ¿vale? Lo primero que tenemos es el MC-Pier ID, que, bueno, Multi-Pier Connection-Pier ID, que básicamente es cómo te identificas tú como usuario, bueno, el usuario de la aplicación, respecto a los demás. Entonces, es una buena idea, por ejemplo, coger el nombre del dispositivo, pues en mi caso sería iPhone de Alex, ¿no? Pues coger eso y pasárselo como Pier ID en el In-In-Wid Display Name, que, bueno, tiene unas características que no puede ser mayor de 63 bits, en Note F8 y tal, pero vamos, que normalmente le pasas eso si no lo encodeas y tal, pero con eso ya identificamos a cada usuario. Y después tenemos varias formas de crear una sesión o unirse a una sesión. Para crear una sesión, pues tiene que haber un Advertiser, que es el primero que difunde, digamos, de hola, estoy conectado en esta aplicación y conectados a mí si querés compartir datos, ¿no? Entonces, el Assistant lo que hace es que nos saca un, o sea, nos ayuda a hacerlo más friendly, ¿no? En plan, básicamente, le dices al Assistant, le pasas tu Pier ID y ahora vemos cómo se implementa, pero se pone a difundir, estoy en esta aplicación, uníos a mí si queréis. Todos pueden tener un Assistant que esté emitiendo, ¿sabes? Luego se pueden interconectar, o sea, no es uno que sea host y los demás invitados, sino que todos pueden estar emitiendo y se conectan entre sí. Para inicializarlo, pues le metemos el, bueno, ahí tenéis el INIT, que es el Service Type, Info y la sesión. La sesión vamos a hablar más tarde de ella, que es la sesión de comunicación. El Service Type, pues es, digamos, como un UID, pero más pequeñito, para identificar qué tipo de aplicaciones, por ejemplo, pues si queremos poner nombre de la empresa, guión SMS, guión, algo así, ¿no? En plan cortito de 15 caracteres, nasty, lowercase y, bueno, permite, bueno, ahí tenéis, abc, guión, txtchat. Luego tenemos la Info, que puede ser un NSDictionary si queremos que identificar la sesión, pues con algún tipo más de información. Eso ya es libre, normalmente no se le pasa nada, pero podemos pasar un poco de información adicional para saber de qué va el tema. Y luego, pues simplemente le damos, una vez creada la instancia del Advertiser Assistant, pues le damos a Start y empezamos a emitir. Y, bueno, como os he dicho, esto es el Assistant, que nos lo hace más fácil, pero también podemos customizarlo más internamente, ya lo veis en la documentación, con el Nerve Assistant Advertiser, que podéis configurar un poco más los parámetros, pero vamos, con esto básicamente podemos hacer casi todo. Luego tiene su delegado, que, pues, lo que hace un delegado, ¿no? Pues nos dice, va a presentar, o sea, digamos, va a decirle a alguien que se una a su sesión o va a rechazar la invitación, pues si queremos controlarlo y mostrar algo. Luego, ¿cómo se une uno a una sesión? Una vez que están todos emitiendo, ¿cómo se une a una sesión? Pues tenemos el browser, que nos permite, esto sí que es, recomendaría cambiarlo quizá, pero vamos, eso al gusto. Esto nos saca un view controller que podemos presentar, nos sale la lista de los que hemos oído que están cerca y nos podemos conectar a ellos dándole simplemente clic al usuario. Entonces, en cuanto damos clic, luego lo voy a explicar con una demo, esto es, digamos, la teoría. Le damos clic, le sale al otro una invitación de, ¿este dispositivo quiere conectar contigo? Si el otro acepta, los dos están conectados. Y, bueno, podemos presentarlo con un perform o presentarlo modal o como queramos, de lado, como queramos. Luego tenemos aquí, pues eso, cómo se implementa el browser, que le pasamos el service type, que es lo mismo de antes, para, digamos, voy a buscar en esta aplicación, voy a emitir en esta aplicación, pues tiene que ser el mismo. Y la sesión, que ahora la explicamos. Luego tenemos una propiedad que es máximo número de peers, que puede ser como mucho 8, es decir, solo podemos conectar hasta 8 dispositivos, más que nada porque no lo sostiene, que podemos reducirlo si, por ejemplo, queremos que las sesiones no tengan más de 4. Imagínate que queremos un juego o algo así, que solo puede jugar 4 jugadores, pues le decimos, le seteamos máximo número de peers a 4 y ya no pueden conectarse más de 4. Mínimo, obviamente, es 2, porque si no, no hay conexión punto a punto, ¿no? Pero, bueno, podríamos ponerle un mínimo de 4 y un máximo de 6 y así tenemos, pues, entre 4 y 6 jugadores o entre 4 y 6 chateando o lo que sea. Luego este también tiene su delegado, que nos da, bueno, nos da el browser y control, que como siempre, va a presentar, o sea, vamos a ver, que ha encontrado a este tío, luego tenemos, va a cerrarlo o va a cancelarlo, es decir, pues cuando termina de invitar a la gente o el usuario lo cancela o va a presentar esa invitación que hemos hablado de, únete a mi partida, ¿no? A lo que queramos. Bueno, digo partida porque he puesto el ejemplo de un juego, pero puede ser un chat, puede ser cualquier cosa. Luego, a ver, este es el que os decía para customizarlo un poquito. Con esto tiene una serie de métodos que podemos configurar más allá el buscador y luego podemos pasárselo al propio browser que controle, podemos pasarle nuestro browser customizado, tiene una serie de propiedades que podemos modificar. Eso es muy denso, entonces os recomiendo que mire la documentación, pero bueno, como lo de hoy es una toma de contacto de cómo se haría una aplicación básica con Multipir, pues con el browser de serie nos vale. Y luego la sesión, que es lo que tiene más chicha, por eso lo he dejado para el final. Básicamente es la comunicación y lo que nos permite decirle, mándale esto o recibe esto o todo el rollo de la sesión lo hace él. Le dice Sine with Peer que este eres tú, el que hemos dicho de iPhone de Alex o lo que sea. Creamos un objeto y se lo pasamos para inicializar la instancia. Y luego tiene una propiedad que es la clave, que es la que nos da a los que están conectados, es decir, los que has mandado una invitación y te han aceptado o los que ellos se han unido a tu sesión, pero básicamente están en el globo de conexión. Y te los dan un array de MC Peer Drives, ¿vale? Con todos los datos del usuario y tal. Y aquí tenemos lo que podemos hacer con esa sesión. Podemos enviar un NSData, como os he dicho, a los Peers y le pasamos un array de Peers, es decir, podemos pasarle el array de Connected Peers y mandarlo por broadcast a todos. O podemos hacer un array con un solo Peer y pasarle un dato a él. Y luego explico como los modos y tal. Bueno, como siempre devuelvo un error con un doble puntero de estos y tal. Un detalle importante. Decimos un NSData, pues cogemos un New Image y lo codificamos como NSData y se lo cascamos a mandarle el NSData y tal. Con eso obtendremos un Memory Warning que nos va a cancelar el proceso porque la imagen es muy grande, una imagen encodeada en un NSData es muy grande. Y él, para protegerse y para obligarnos a usar el siguiente método, nos lo bloquea con un Memory Warning y dice, no, no, esto no lo puedes enviar así. Para envíos más grandes, como puede ser, por ejemplo, un fichero de audio estos grabados como los del WhatsApp y lo encodeas, o una imagen, usamos el segundo método. Que decimos, bueno, tenemos que almacenarlo en los assets o donde queramos y con el path, esto que pone NSURL resource URL, pues con el path se lo pasamos a este método, le ponemos un nombre que será el nombre de archivo que él reciba, por ejemplo, image.ng o lo que queramos. Y luego le decimos al peer que va, esto por desgracia no es un array, así que si queremos hacer un broadcasting de una imagen, pues tendríamos que hacer un for con connected peers y hacer este método varias veces para que haya varios envíos. Entonces, le decimos a quién va y el companion handler con el error, que lo de siempre, pues ha ido mal porque el tío se ha ido de la sesión o lo que sea. Entonces, básicamente, pues eso, guardándolo en los assets y pasándole el path, se pone a enviarlo progresivamente. Luego hay un método del legado que ahora os explico que va recogiéndolo progresivamente también. Y luego ya, esto ya es, digamos, para los que quieran hacer cosas muy chulas, que podría ser VoIP, por así decirlo, aunque no tiene mucho sentido porque esto tiene que estar cerca, pero podrías enviar streaming de audio continuo o streaming de vídeo continuo. Luego os enseño un ejemplo de un tío que ha hecho streaming de vídeo continuo. Y esto básicamente sería con el NSStream, que puede ser Input-Output. En el lado que sacas, pues vas soltando el OutputStream del vídeo del audio y el otro, pues lo vas recibiendo con los métodos del delegado que ahora os explico. Y bueno, le das un nombre al stream, a quién va y el error. Y luego, arriba de todo, en el primer método tenéis el SessionSendDataMove, que esto está curioso. Cuando queremos que llegue, le decimos que es Reliable y que tiene que llegar. Que si falla lo que sea o se queda un trozo, que lo repita o lo reintente, que no se pierda ningún paquete porque queremos que eso es una imagen y queremos que llegue. Si le decimos un Reliable, por ejemplo, imagínate que es un juego que está todo el rato mandando te dispara, te dispara, te dispara, te dispara. A lo mejor no nos importa mucho que un disparo no llegue porque el siguiente punto del disparo, digamos, o por ejemplo, me he movido hacia acá y al siguiente momento me he movido hacia acá, pues te vale con el segundo, ¿sabes? Entonces no pasa nada porque el primero se pierda. Pues le decimos que es un Reliable y así. Bueno, ahí está la aplicación más técnica, ¿no? Pero ahí está el ejemplo. Y luego, aquí tenéis una serie de ejemplos, luego lo cuelgo, que tenéis el ejemplo que voy a explicar ahora más en detalle para que veáis cómo se implementa. El Framework, que viene muy bueno, muy bien la documentación. Esta es una de Apple que nos ha dado hecha, que parece el WhatsApp básicamente, pero es multipie y está muy chula. Nos permite enviar imágenes y tal. Este es para que veáis cómo va lo del streaming de audio, que se lo han currado ahí en GitHub, te permite hacer streaming de canciones o de móvil a móvil mandarle una canción del iTunes. Y este es el que os digo del vídeo por streaming continuo. Entonces ahora voy a explicaros el proyecto. Esta era la teoría, digamos. Vale, dime. Una cosa, Alex. Yo siempre he tenido una duda dónde es el Framework Barrier. Por pereza no lo he mirado. Cuando tienes una aplicación o usas el Framework, si está en segundo plano, ¿tú puedes detectar a esa persona? En background, en teoría, se desconecta. Se desconecta automáticamente, porque se supone que es para estar activo y chateando. Lo suyo sería que les hubiesen hecho un background para poder enviar una imagen por background o algo por background. Ya no enviar, sino detectar. O sea, me interesa en detectar a la gente. Poder notificarle de alguna forma. Oye, claro. Detectar nos pasa un poco como con los bitcoins, que podemos detectar hasta cierto punto, pero aquí nos lo han cerrado. En cuanto te vas a background, sale de la sesión. Entonces ya tienes que volver a conectar con el tío o lo que sea. También podemos hacer que... Si tú tienes una aplicación, ¿pues el Framework no es una forma de que esté emitiendo, entre comillas, de que tiene la aplicación instalada para detectar? Claro, el mejor ejemplo, esto sería como la Engage. No sé si te acuerdas. Que tenías el juego abierto, otro tío tenía el juego abierto en el metro, pues estás jugando o lo que sea, conectáis y jugáis juntos. Pero en el momento en que uno se va, ya sabéis cómo es Apple con los recursos, que dice, no, este ya no quiere jugar. Entonces nos lo cierran. No, yo era... Lo que yo lo que yo utilizaba era poder detectar. O sea, yo estoy aquí, abro la aplicación y Max tiene la aplicación, pero la tiene la pulsión. A la web con el tipoño, pues Max tiene la aplicación instalada. Eso estaría bien combinación con bitcoins, por ejemplo. Si los dos estáis... O sea, si tú emites y él está escuchando los bitcoins de ese, has entrado en la zona de juego. Eso sí. Eso estaría guay. Pero el Framework por sí... El Framework de por sí no, pero lo que sí podéis hacer, por ejemplo, os he explicado el asistente este para conectar, pero internamente con los otros que son más customizables, podrías decir quién está cerca, conéctate a la fuerza. El otro tiene que aceptar por política de Apple, tiene que decirle, oye, sí, quiero conectar con este, pero ya no tenéis que decirle conecta con este, con este, con este, con este, sino que puedes decir conecta con todos los que haya y que me acepten, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso. Y nada, os voy a explicar más en profundidad cómo simplemente a esto. No me digáis nada de refactorizar ni nada, porque lo he metido todo en un view controller, aposta para que no haya que buscarlo mucho, ¿sabes? Porque no quería explayarme mucho. Entonces aquí tenemos, bueno, pues eso, me suscribo a todos los delegados. Bueno, también tengo un table view y tal por características de la demo. Os he metido todo aquí en el interface. Tenemos la sesión... Tenemos la sesión, el asistente de emisión, el asistente de búsqueda, un array de peers que me he guardado, que es el que mostraré en el table view, el table view y un botón broadcast y tal. Bueno, antes de eso, os voy a enseñar de hecho la demo en vivo, para que primero veáis cómo funciona y luego veáis cómo se implementa. Vale, pues os voy a enseñar cómo se implementa. Bueno, aquí ya sabéis las propiedades que me he creado. Y bueno, para empezar, pues lo he llamado AR, Multipeer Connection, Example. Entonces tenemos eso, el Inuitpeer, pues me creo ahí el Peer ID con el UiDeviceCurrentName, que es el iPhone de Alex o lo que sea. Le seteo el delegado para los métodos, que ahora lo voy a explicar más en profundidad, sobre todo para recibir. Y tenemos el Advertiser, que le decimos el Service Type, que es el nombre que hemos puesto en común a la aplicación, Discovery Info, que como os he dicho, pues normalmente es Neil, pero si queréis pasarle otra cosa, y la sesión que hemos inicializado arriba. Y luego el Browser, pues le pasamos el Service Type y la sesión que hemos iniciado arriba, y le seteamos el delegado. Después, aquí tenemos los métodos del delegado del Browser. Básicamente, cuando cancele el usuario, quítame el Browser. El botón de Cancel, quita el Browser. El botón de Finish, de Agrega a todos los que quería, también quítame el Browser. Y está ahí, el Browser es muy sencillito. Los delegados de la sesión, esto ya es lo que reciben los datos, los últimos que hemos hablado. Cuando cambia el estado, significa que alguien se ha conectado o desconectado, o ha pasado algo con el número de usuarios de Connected Peers. Entonces, básicamente, bueno, esto lo hace en un Nilo en MacGround, que me rayó un poco, pero tenéis que ejecutar cambios en vista en la cola principal, por eso he puesto el dispatch. Y, pues eso, le digo, los Connected Peers han cambiado y recárgame la tabla, básicamente. Y después, la sesión, cuando recibe el data, este es el delegado del primer método. Este, cuando mandas un NSData, lo va a recibir aquí. En cuanto lo recibe, ya lo tenemos completo, sabemos de quién nos viene. Entonces, pues, le quito el Browser si lo hubiese y tal. Y muestro, pues en este caso, como el NSData lo he usado para mostrar el mensajito de texto, pues le cojo el data, lo creo en un string encodeado en UTF-8, le digo de quién viene como título y le muestro, pues, tal, te ha escrito, hola, o lo que sea. Aquí esto podría ser... Los pins que decías que no llegaban en un Array, ahí haces el Reload Data, pero ¿dónde se están actualizando? Ah, porque hago Reload Data de... Espera, te explico. Bueno, a ver, si tengo el botón de Broadcast, que es el de enviar a todos, pero si no tengo a todos, pues lo deshabilito. Es básicamente por... Lo que hago luego es en el... Eh... ¿dónde está? Ahí, pues uso directamente de la sesión el Array de Connected Peers para pintar la tabla, ¿sabes? Por eso... O sea, la propia sesión... Tiene... Continuamente está actualizado. Esto es solo por eso. Cuando pasa algo con los Peers, pues nos lo dice aquí, ¿sabes? Si queremos hacer algo especial, si no, pues para adelante. ¿Y dónde estaba? Aquí... Vale, sí. Pues eso, sabemos de quién viene y lo que nos viene. Luego, para el stream, pues como os he dicho antes, en el de mandar, digamos, sacaba un Output Stream, pues aquí os llegaría el audio o el vídeo por un Input Stream. Para un ejemplo de eso, pues tenéis en las capturas los dos últimos, el de audio y el de vídeo, que os he puesto, y lo implementan así. Tenemos el nombre del stream, por si lo que vamos a dar y de dónde nos viene, igual que antes. Y luego, aquí tenemos ya algo más complejo. Cuando mandamos un recurso de los del path, del fichero, nos dice, está empezando, entonces podríamos poner una barra de progreso. Bueno, tenemos una barra de progreso para envío, porque el método devolvía un NSProgress, que lo habéis visto. Y aquí, pues eso, para cuando está empezando, empieza a recibir, tenemos el progreso ahí, entonces podemos ir diciendo cuánto lleva del archivo, de quién nos viene, cómo se llama y la sesión. Y luego, cuando ya terminas, que ya tenemos la imagen, que es cuando yo muestro la imagen en pantalla completa que he recibido. Y, pues eso, tenemos que hacerlo en la mail. Nos puede dar un error de envío, pero depende de cómo hayamos configurado, lo de seguro que se envía. O sea, si el Reliable, si lo ponemos a True, puede que aquí nos llegue y nos diga, lo he intentado enviar, he fallado, a la siguiente lo he intentado enviar, y error nos viene en ir. O sea, controlar el error porque puede fallar, y nos va a decir, oye, he terminado, pero porque ha fallado. A la siguiente, pues puede haber terminado y no haber fallado. Entonces aquí, oye, cuando tengo la imagen de seguro, la encodeo como image y la muestro, bueno, es un metodillo que la muestra a fullscreen y demás. Ahora lo enseño. ¿Perdón? Sí. ¿El progreso se puede cancelar? ¿Solo tiene notificaciones entre el inicio y el fin? Solo el inicio y fin. Podemos cargarnos, o sea, si quisiésemos cortar por lo sano, cargarnos la sesión y fuera, o que el usuario salga de la aplicación. ¿Cómo puedes cancelar el envío? ¿No puedes cancelar el envío? Bueno, no estoy seguro. Me lo apunto y os lo digo en la esta. No quiero decir que no y luego que sí. Así que luego os lo digo en la esta. Bueno, este es básicamente el de imagen vivo este, porque le he puesto un tab para quitarlo y demás. Esto, pues, ya sabéis. Aquí, pues eso, como os he dicho, me cojo la sesión y le digo conectes pins a la tabla y recargo el número de elementos. Aquí, bueno, le pongo un type tell, le pinto... Bueno, ¿veis? Como veis, podemos coger de conector pins, cogemos el número de pins y aquí podemos coger su display name. Todo lo que hayamos seteado en mcpidid, pues se lo podemos pillar de este objeto y pillar, pues eso, el display name, en qué sesión está, etcétera, etcétera. Bueno, cuando seleccionamos un pin, pues os muestro un action shift, que es lo que me dice que vas a enviarle un texto, una imagen, y tal, ahora os enseño cómo se envía. Esto es cuando envías un texto, cuando pilles una imagen, el action shift, y aquí tenemos los métodos de envío. No esperas. Aquí tengo que meterlo bien. Vale, pues eso, básicamente, cogemos un msdata con el string encodeado en UTF-8. Bueno, ya sabéis que si lo encodeáis en UTF-8, desencodearlo en UTF-8, tal vez. Luego, pues eso, enviamos el data al pin, pues a todos, porque en este caso... Ah, bueno, para eso tenía el array de pins, ahora me he acordado. El array de pins es para, si selecciono broadcast, pues le paso a todos. Si selecciono a uno, el array de pins solo tiene al uno. Le digo que es reliable para que llegue, y el error, pues lo controlo. Si hubiese un error de envión, me saltaría a tu enero. Luego, para enviar una imagen, pues eso. He escogido la JP representation a cero, es decir, calidad poco mala, pero para que se envíe rápido. Pero podríamos enviar... Por ejemplo, la gente se queja mucho de que WhatsApp, cuando envías una imagen, pierde calidad. Los Instagrams y demás, ¿sabes? Se quejan de que pierde calidad. Pues con esto podríamos... Te paso la imagen a tope de calidad. Lo podrías como PNG, por ejemplo, sin pérdida, y tarda un poquito más, pero se la pasas como si fuese a AirDrop. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, pues nada, pillo el director de documentos, le digo dónde quiero guardarlo, lo escribo, y ya tenemos el padre del fichero. Entonces hago un bucle sobre peers, que como os he dicho, pueden ser todos o ninguno, según lo que haya elegido el usuario, y si fuese uno, con el guía solo. Le dices ese recurso en esa URL, con el nombre que le gusta arriba, a este tío del bucle, y ya está. Si ha habido un error, pues me lo muestra. Si os fijáis, este error se trata distinto que al mismo de arriba. No sé muy bien por qué, pero aquí nos lo da así, y aquí nos lo da así. ¿Vale? Pero supongo que serán temas importantes de Apple y Internet. En este caso, me ha dado igual, ¿sabes? Era sencillito para que cojáis el código y más o menos podáis empezar a cacharrear, pero deberías borrarlo, o lo puedes guardar, por ejemplo, en vez de en documentos en caché, entonces directamente se borra solo. Y tal, pero bueno, por ahora lo he hecho en plan rápido. Y a ver qué tenemos aquí. Bueno, pues para presentar el browser, como os he dicho, podéis hacerlo con un segue, pero yo lo he hecho, preséntalo y ya está. Como tiene su botón de quit y tal, pues no hay que preocuparse de ponerle una napa. Eso con el nombre de archivo, lo hago yo. No sé si habrá otra forma más eficaz, pero vamos a ver dónde estaba. Aquí es el envío de archivo, ¿no? Sí, este name, el stream también tiene un name, pues ahí le puedes, eso sí que es un stream que puede ser lo largo que quieras. Entonces puedes hacerte miles de nombres que tú sepas, bueno, como la aplicación es la misma, o normalmente va a ser la misma, pues tú vas a saber cuál es el de enviar una imagen gorda, el enviar una imagen pequeñita, enviar un stream de audio y tal. Entonces con ese nombre puedes ir haciendo la correlación y saber qué se te está enviando. El chat de Apple, de hecho, internamente tiene eso. Cuando tú dices envías un este, pues sabes que estás enviando una imagen, sabes que estás enviando un texto con el name este que te dan aquí. Y luego aquí, bueno, pues eso, como os he dicho esto, y aquí es donde hago lo de Pierce. Cuando le doy al IbeAction del Broadcast, pues lo que vamos a cargarle todo el este. Cuando selecciono de la tabla de View un solo PID, el Array lo que le hago es cargarle solo ese PID, pues lo tengo ahí arriba. Y aquí muestro el Actionsit para ver qué quieres enviar. Te voy a enseñar el de seleccionar la celda, que es este, ves, aquí creo un Array simplemente con el PID al que al usuario se le hace seleccionar. Podríamos hacer múltiples selecciones en la tabla y decir que quiero enviárselo a Juanito, a Fernanito, pero a Fernandito no. Dentro de eso pues estaría bien. Y bueno, pues ya está, eso es todo. Si tenéis alguna duda o algo, alguna duda más. Sí, o sea, no, bueno, no puedes usar ni servidor ni nada, es directamente pues que se escuchen en el rango de Bluetooth, que es más limitado, o en el rango de Bluetooth. ¿Puedes estar en dos aviones? Es que ese es el problema. O sea, bueno, en dos aplicaciones distintas, no, porque a la que sales de una en la otra, pero en la misma aplicación pues creará sesiones de Bluetooth. ¿Aquí podría conectar el motivo con una con otra? Claro, tener sesiones privadas, sí, sí, se puede tener conectado. Lo que pasa es que tienes que verificar en los delegados o hacerte varios o verificar que la sesión con la que estás hablando es la que tienes con Juan y no con Pedro, ¿sabes? Sí, es lo primero que me viene a la cabeza. ¿Cuál es el diferente en el que es el Bonjour? Es que Bonjour básicamente no nos lo han dado. Entonces, o sea, no nos han dado un framework para tratar con Bonjour. Lo tienen pues con tema impresoras y demás, pero no decimos, venga, Bonjour, quiero hacer esto. Entonces, básicamente esto es lo que nos han dado para suplir esa carencia. No es una clientela que más alquil es el que se utiliza. Exacto. Eso, de hecho, hay algunos clientes y demás en Mac, por ejemplo, ITV, creo que es, utiliza a Bonjour para distribuir cosas y tal y en iOS no teníamos nada. Entonces, eso lo han puesto facilito para que nosotros podamos tirar de envío de datos porque... ¿Algo es el uso en la descripción o la conexión en el día de Apple, de Apple y de Apple o la conexión Exacto, sí, eso es. Pero, claro, podemos hacer algo en Mac pero aquí no. Claro, esto es a más alto nivel pero básicamente es lo mismo. O sea, lo suyo sería que nos hubiesen dado airdrop para nosotros, pero igual que nos hubiesen dado Siri para nosotros, pero no hay manera. Así que, nos tenemos que conformar con lo que nos dan. Y, nada, aún. es que 3G no es IP exactamente, o sea, cuando usa Wi-Fi usa una conexión ad hoc de las de tal, cuando usa Bluetooth pues usa la conexión esta de BLE como la de los beacons y tal, pero claro, por 3G ya estarías tirando a tu operador y bajando, o sea, al final meditas un servidor en medio o Sí, pero es un poco, no sé ni cómo lo hace internamente pero tú puedes tener un tío que tenga Wi-Fi y Bluetooth, un tío que tenga Bluetooth, un tío que tenga Wi-Fi y el del Wi-Fi y el del Bluetooth hablan a través del del medio. Es muy chulo. Claro, hacen el puente y lo van distribuyendo. Está muy guay, está muy chulo, se van currando. Y eso. ¿En qué has usado? ¿Perdón? ¿En qué proyecto has usado? ¿Has hecho? He hecho, pues básicamente empecé, o sea, lo leí en la documentación de Apple de Watch New y Nioh 7 y me cogí todo lo que había sacado y me puse a investigar lo de los beacons, lo de todo y llegué a esto y se me ocurrió a mí hacer un chat exactamente como el que ha hecho Apple pero claro, luego vi el de Apple y dije he perdido el tiempo pero bueno, tengo otro chat que es igual que funciona igual, pues eso. Bueno, le metí también por stream una por stream, por ese data lo de la grabación de Holta Antor esta de hola, ¿qué tal? Y lo recibe el otro y va muy fino, va muy bien. Así que bueno, tiene un sinfín de posibilidades, o sea, no solo veáis el chat sino podéis ver pues esos juegos, podéis ver cualquier cosa, ¿sabes? El vídeo de Snapchat para ligar en una discoteca y mandar una foto, yo qué sé, lo que queráis. ¿Sabes? Ojo, ¿eh? Tiene mucha posibilidad. Y pues nada, ¿algo más así dudillas? ¿O algo? Eso es nativo, pero modificándolo con lo que os he dicho de remitir a la documentación se puede cambiar esa alerta y modificarla de alguna manera porque es un alert view, o sea, no se puede editar legalmente. Sí, la lanza él, la lanza él, pero puedes hacer trampas tipo cuando vayas a tal busca a ver qué tengo en las windows, busca el alert view, tócalo, pero eso es un poco guarro y puede que os tire la aplicación. Cambiando el browser sí puedes cambiar la forma de búsqueda, pero claro, cuando le llega al otro este quiere conectar contigo, eso Apple desde abajo dice, oye, muestra un alert view con este texto. Puedes trampearlo, pero yo te digo que es un poco, si buscáis clases privadas hacerlo con el class with string y ponerle nombre a pelo porque si no os la pueden tirar para atrás y aún así no lo recomiendo. La modal que sale con los pins la que has tú o usted también tiene algo ya preparado para cerrar la mano? Ese es, lo que he usado yo es lo que tiene el preparado, es el browser, a ver, que no lo encuentro. es este, que es el que nos dan ellos que, bueno, voy a poner los métodos que si no hay, que es el que nos dan ellos para facilitar la búsqueda y que podemos pulsear y demás, pero podemos hacer uno pues eso, poner un browser discretito que el usuario no lo note y decir que tiene por aquí cerca cada vez que detectes a uno pidele una conexión y todos juntos. modificarlo se supone que no es complejo, no tienes que tocar nada de clase del sistema ni se trata de mirar. No, eso es sencillo, es con la clase, a ver si encuentro la clase exacta, que os la he puesto por aquí abajo, ¿dónde estaba? espérate, controla la diapositiva, ¿se va a este? ¿se va a este? Este. Vale, este es. Con el Nervous Service Rousset pues hacen lo mismo que hace este, pero ellos, o sea, con este lo que hacen es hacerlo ya pintadito y bonito para presentarlo. Pero con el otro puedes hacerlo internamente y decir, pues a todos mis amiguitos conectar conmigo. ¿Puedes hacer una activación directa? ¿O tiene que validar? Que acepte, no, por rapid, porque es que son poquito especiales, pero les queremos, al final cabo, o sea que... Y nada, ¿alguna duda más? Así que... Pues nada, vamos a tomar una cerveza.